y un choque entre dos camionetas dejó a un conductor prensado esto la tarde del sábado, este sábado en la carretera Zacatepec-Latizapán a la altura del paraje conocido como el Platanar alrededor de la una de la tarde se dio esta situación en donde una camioneta gris que fue uno de los vehículos involucrados pues quedó ahí el conductor afectado tuvieron que realizarse maniobras para sacarlo de la unidad y llevarlo al hospital de acuerdo con las versiones recabadas se trata de dos camionetas grises, una pick-up y una cerrada las cuales circulaban de manera normal pero una invadió carril contrario y se impactaron de frente una resistió menos el impacto y quedó dentro de los cañaverales con severos daños el conductor de la otra camioneta resultó solamente con algunas lesiones menores ambas unidades y los conductores quedaron a disposición de la autoridad competente